¡Suscríbete al canal! ¡Corre! ¡Corre! Esa es una oreja. Pero cállate, gilipollas. Ya le veo todas orejas, joder. Hay que mantener vivas las articulaciones. ¡Espantas ahora! ¡Venga, ya! ¿No hacen nada especial en verano? Aquí no hay vacaciones, si es a lo que se refiere. Míralos, como leones en un zoo. Hay que tener cuidado con esta, ¿eh? Es de las listas. Las monjas se han tirado la toalla con los niños. Vamos a montar un equipo de fútbol. Haga el favor de tirar esa cosa y váyase. Queda inaugurada la nueva etapa de emparrar el club de fútbol. ¿Y quién pasa no está entrenador? ¡Yo! ¡Una monja entrenadora, madre mía! Bienvenida, entrenadora. ¡En bloque, en bloque! Este sitio se cae a pedazos. ¿Y qué va a pasar con estos niños? ¿O es ir a un orfanato estatal, supongo? Esto va a ser siempre así. ¿El qué? Es de un lado para otro. Está solo. Yo creo que si entre los tres juntáramos a toda la familia que nos queda, no podríamos montar ni un partido de tenis. ¿Cómo voy a montar? Esta tía está loca. ¡Sí, mano! Quiero que salgáis todos allá afuera y que les demostré quiénes soy realmente. Oye, pues como que engancha, ¿no? ¿Qué el cuerpo de Cristo? Oye, mira, esto ya me parece excesivo, de verdad. ¿Usted no tenía otra cosa que ponerse? Es lonco limpia. Pues claro, venga, claro que sí, el cuerpo de Cristo.